Financiera Comultrasan y su fundación realizarán importantes eventos este mes, entre ellos su reconocida jornada de salud gratuita que constará de múltiples servicios médicos. La idea es que las personas que quieran participar de esta brigada se acerquen a las agencias, a las tres agencias de Comultrasan o por lo menos a Torcoroma y a Nororiente, vamos a hacerlas en conjunto estas dos oficinas este año, para que reclamen las invitaciones y puedan participar de la brigada de salud. Esta se realizará solo para personas que previamente hayan adquirido su boleta en la agencia y así serán atendidos este 23 de agosto en diferentes áreas médicas. Bueno, para este año tenemos servicios de consulta de medicina general, donde pues vamos también a ofrecerles medicamentos completamente gratis a las personas, tenemos también exámenes de optometría, donde pues les vamos a dar los lentes y las monturas para las personas que lo necesiten de una manera muy económica, pues de fácil acceso, pero el examen es completamente gratis. Tenemos también examen de osteoporosis, tenemos el examen de antígeno prostático para los señores, electrocardiograma, eso es algo nuevo este año, no lo veníamos haciendo, a partir de este año vamos a implementar el electrocardiograma. Tenemos también el examen de glucometría, de talla, peso y tenemos también examen de higiene oral para los niños, donde se les obsequia también pues su kit con todos los implementos pues de cuidado de los dientes. De 8 de la mañana a 2 de la tarde en Financiera con Ultrasan del barrio Torcoroma, goce de los beneficios de esta jornada de salud con profesionales.